Los componentes del léxico Léxico-vocabulario, conjunto de palabras de un idioma Lexicología, estudio del vocabulario Palabras patrimoniales Son palabras patrimoniales del castellano, aquellas que proceden del latín y están en nuestras lenguas desde sus comienzos Los préstamos Son las voces que una lengua copia de otras lenguas Préstamos Hay dos tipos de préstamos Durante la formación de la lengua y en la actualidad Durante la formación de la lengua Los germanismos Provinen de diferentes pueblos germánicos o bárbaros Ya desde el primer siglo Algunas voces de origen germánico habían pasado al latín y llegó al castellano Ejemplos Sustantivo Guerra Adjetivo Blanco Los arabismos Los arabismos Las voces árabes se refieren a Como por ejemplo Agricultura Artesanía Construcción Y ciencias Observarás que hay bastantes arabismos que empiezan por la sílaba Al Los galismos Son palabras de origen francés Las palabras de origen francés penetran en el castellano sobre todo en dos momentos Durante el siglo XIII Como por ejemplo con palabras como Mensaje y Monje Y a partir del siglo XVIII a partir de palabras como Modista O chaqueta Los préstamos tomados de las lenguas americanas que se hablaban antes de la llegada de los españoles se llamaban americanismos o indigenismos Como por ejemplo en animales Tiburón Plantas Tomate Objetos Canoa Fenómenos meteorológicos Huracán Los italianismos llegaron con el predominio cultural de Italia relacionadas con el arte Como por ejemplo Piloto Fachada Balcón Novela Soneto Los lucismos Los lucismos Son palabras que vienen de Portugal como por ejemplo Buso En la actualidad Anglicismos Son términos del inglés adoptados por el castellano Es la principal fuente de préstamos de nuestro idioma Por ejemplo Fútbol Confort Etc Préstamos de otras lenguas peninsulares Vasquismos Por ejemplo Izquierda Catalán Esquirol Galleguismos Morriña Cultismo Y latinismo Cultismo Palabras del latín y del griego en épocas tardías Doblete Palabra patrimonial Más cultismo Latinismo Voces latinas que se conservan exactamente iguales en castellano Ejemplo Currículo También se utilizan en castellano expresiones latinas O incluso frases enteras Como por ejemplo A priori Que es a primera vista Y ipso facto Que significa inmediatamente Incorporación de los préstamos A nuestro idioma Adaptación Cuando se acomoda una palabra a nuestro idioma Por ejemplo Fútbol Que es en español Fútbol Tweet Que en español se llama tweet Locuciones y frases hechas Son expresiones fijas en nuestro idioma Y su significado no es literal Sino que tiene un origen Por ejemplo Tirar la casa por la ventana Que no significa Tirar la casa por la ventana Sino Arriesgarse de forma excesiva a algo La creación de nuevas palabras Derivación Son aquellas palabras que unen a un lexema Con un morfema derivativo Composición Unión de más de un lexema Parasíntesis Son aquellas palabras que están formadas por un lexema Al que se le añade un prefijo y un sufijo También se considera parasintéticas Las que se componen por una composición y una derivación Por ejemplo Siete mesino Centrocampista Picapiedrero Paracaidista Etcétera Siglas Es la unión de la primera letra De varias palabras Hay tres tipos de siglas Las primeras siglas son las siglas leídas Como el ejemplo Once Después están las siglas deletreadas Que sería La D V D Y después serían Los acrónimos Que serían A M Acrónimos Tipo especial de siglas Que se fusionan partes de palabras Acortamientos Es cuando se corta una palabra Por ejemplo Bicicleta Bici Bicicleta Gracias.